Música Bien, bien, incluso hoy estuvimos charlando con los chicos antes de la práctica y sigue la misma inercia, las mismas ganas el hecho de estar en ese lugar de privilegio no ha dado por sentado nada en el ánimo del grupo al contrario, quieren más y eso es importante fue un poquito de retomar el ritmo de entrenamiento mañana ya un poco más intenso, más formal con todo el grupo completito, no como hoy que dividimos así que, bien, bien, tranquilo a tratar de continuar por la misma senda son dos partidos difíciles complejos por lo que implica Tijuana peleando por la calificación Veracruz con la intención de salvarse y bueno, ver si tiene esa chancecita todavía pero ningún partido es fácil en ningún ámbito, entonces estas dos semanas tienen que servirnos de buena preparación para lo que viene que es la liguilla sin dejar de pensar en los dos rivales que nos tocan de la mejor manera o sea, seriamente Sí, se pueden combinar varias cosas a veces un equipo distendido hacen mejor las cosas resulta más complejo pero eso no se sabe hasta que llegue el partido entonces lo tomamos con con la seriedad correspondiente como hemos tomado todos los partidos no la mayoría, todos para nosotros es un rival de buena línea que tiene un buen planteamiento que tal vez haya perdido el último partido no sé si por la situación por el rival lo hemos visto, lo hemos analizado pero venía también con su buena racha y nosotros más allá de buscar una buena racha, un récord o algo es la mejora seguir con esa mejora que te da el día a día así lo hemos planteado desde que llegamos así lo hemos planteado este último torneo y yo creo que la consecuencia está a la vista ¿no?